Los vicarios dispararon contra una pareja de esposos que se movilizaban en un vehículo por las calles Argentina y Abel Castillo, esto es sureste de Guayaquil. El conductor murió durante este ataque mientras que la mujer quedó gravemente herida por los disparos. El acceso fue identificado como José Luis Rodríguez Castillo, de 41 años, y registraba cuatro antecedentes penales por distintos delitos. Se desconocen los motivos del ataque según familiares de las víctimas luego de trabajar en la bahía. Lo que han indicado ocurrió justamente ese año. Las muertes violentas en Guayaquil no se detienen. Es pan de todos los días. Ayer un hombre de 53 años fue asesinado con varios disparos en el Guasmo Sur por dos sicarios que se movilizaban a pie. Eso es lo que sorprende también, ¿no? Ya no llegan en opciones ni siquiera en motos, sino que van a pie, disparan, no importa la hora tampoco ni la zona ni quién está alrededor. Y se retiran. Y se retiran caminando. Exactamente. Las autoridades informaron que la víctima era el conductor de un taxi y registraba varios antecedentes penales. Posteriormente los propietarios del vehículo llegaron al lugar para aportar con las investigaciones pertinentes. Informan de que el ciudadano estaría recorriendo las calles de este sector, habría parado la marcha del vehículo y se ha acercado a comprar algún tipo de víver en esta tienda. Y es donde ha sido aprovechado por los delincuentes para ser objeto de esta muerte violenta en este sector. ¡Gracias!